Seguimos en compartiendo con vos en el segmento Cuida tu sonrisa que ya vamos a trasladar al Dr. Gonzalo Barquero porque hoy estaremos hablando sobre estética dental. Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Dr. Gonzalo Barquero, bienvenido. Cada sonrisa cuenta una historia. Y realmente hoy hablando sobre estética dental, ¿qué tan importante es este tema, doctor? Sobre todo cuando sonreímos, poder lucir esos dientes hermosos, que se vean uniformes, con esas tonalidades igual perfectas. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están otra vez? Con la estética dental, uno de los temas para mí, dos cosas, apasionante, pero súper complicado de hacer. Porque lo que estamos haciendo es duplicando o tratando de imitar la naturaleza. Tratar de imitar la naturaleza con algo artificial es lo más difícil que hay. Si queremos, por ejemplo, no sé si se han fijado en plantas artificiales. Cuando se hacen plantas artificiales de plástico, nunca se van a ver como una planta natural o es muy difícil que se vea como algo natural. Entonces ahora duplicar un diente artificial que se parezca a algo natural o mejorar lo que ya existe del natural, pasarlo a artificial y que se vea mejor, es sumamente complicado. Entonces es muy importante tener o que un dentista muy cualificado con los equipos correctos te puedan hacer este tipo de tratamiento. Doctor, usted como rehabilitador oral, que a mí me fascina esta especialidad, ¿qué es lo que usted le recomienda al paciente cuando llega a la clínica? En este caso vamos a hablar sobre la estética dental. Cuando decimos, quiero que mis dientes se vean bien, ¿qué es lo primero que se hace, doctor? Ok, lo primero es averiguar o yo quiero saber qué es lo que el paciente busca. Siempre queremos averiguar o siempre tenemos que empezar, tener el principio de qué es lo que el paciente busca. A veces nos traen fotos de algún artista con bocas ajenas y es complicado hacer algo similar. Pero lo que sí que tratamos de hacer es que de acuerdo a su rostro, de acuerdo al color de piel, de acuerdo al tamaño de su cara, de acuerdo al tamaño de su diente, buscar cómo mejorar esto y que se mire, si queremos reproducir algo que sea artificial o algo natural en algo artificial, entonces ese es el reto que tenemos con la odontología estética. Por ejemplo, tenemos varios casos. Traje unos casos muy sencillos para que la gente los vea, la gente los entienda. Y tenemos casos de unos dientes con desgaste, dientes que le hicieron una especie de estética dental con resina. Y al final notamos que el paciente se queja de que nunca logra tener esos dientes como originalmente o como los quisiera tener. Entonces, vemos en la pantalla unos dientes que sean de resina, se los mejoraron con respecto a cómo eran originalmente, pero nunca vamos a lograr de que esos dientes o nunca se lograron de que esos dientes se miraran tan lindos como deseaba la persona. Entonces, si nosotros pasamos de la resina, pasamos por ejemplo la porcelana, con un diseño de sonrisa, con algo que lo creamos directamente en la computadora, el resultado, como podemos ver aquí, es abismal. Aquí sí logramos tener unos dientes que son deseados. Y así, esos son los diferentes tipos de trabajo que nosotros vamos buscando en odontología estética. Lo que queremos buscar es la belleza, al fin y al cabo. Doctor, sin duda, se ve espectacular. Me gusta muchísimo y sobre todo que usted siempre nos trae esa muestra, el antes y el después. En este sentido, hablaba del desgaste, doctor. Y a veces tenemos unos dientes tan pequeñitos, los queremos hermosos. Y ¿sabe qué me gusta lo que estaba mencionando? La realidad, sobre todo con nuestro rostro o nuestra boca, porque quizás queremos un diseño y a lo mejor no nos queda bien, porque no podemos tener esa sonrisa que vemos en algunos actores o actrices. Siempre tenemos que pensar en qué es lo que mejor nos queda. Siempre que cuando vamos a cambiar algo en nuestro cuerpo, ya sea el tipo de ropa que vamos a usar, si nos van a hacer cirugía estética, si nos van a hacer dientes, siempre tenemos que pensar qué es lo que nos queda bien. No podemos simplemente hacer lo que creemos que nos puede quedar bien. Siempre hay que dejarse guiar por un especialista, dejarse guiar por alguien que tenga experiencia en esto. Y aquí es donde entramos, las clínicas que nos dedicamos a la odontología estética, a cómo guiar al paciente. Por ejemplo, en este caso, en estos casos, se pusieron unos dientes pequeños, porque la boca de la paciente eran pequeñas. Si hubiésemos puesto unos dientes muy grandes, aunque estéticamente ya se le ven mejor, pero si le hubiéramos puesto unos dientes muy grandes, se le notaría algo artificial. Entonces, siempre tenemos que jugar con eso. Siempre tenemos que ver que no solamente se vea bonito, sino que se vea natural. Unos dientes bonitos, pero que se vea de forma artificial, nunca se va a ver bien. Entonces, estos son los diferentes otros casos que tenemos. Otro caso que les quise traer es un paciente, como mencionabas vos, con dientes desgastados, sobre todo en el sector anterior. Y esto es un señor mayor y lo que se le pusieron fue, en este caso, un sinnúmero de corona y logramos devolverle una sonrisa que se le vea bien natural y con un color de diente muchísimo más agradable a la vista. También que es un paciente bastante blanco de piel, con lo cual se le ponen unos dientes más blanquitos para que estéticamente se le vea mejor. Personas con dientes separados. A veces no queremos recurrir a ortodoncia, no queremos ponernos frenidos, no queremos... Decimos, ala, yo no quiero esperar tanto tiempo, quiero parar dos años para poderme cerrar los espacios y poder tener los dientes que yo quiero, ¿ok? Pues entonces, con el diseño sonrisa igual o con la odontología estética, nosotros logramos cerrar esos diastemas, mediante ya sea carillas, coronas, etcétera, y devolvemos una oclusión perfecta y mejoramos totalmente la estética del paciente. Entonces, estos son los diferentes casos que nosotros vemos en odontología. El último caso que vemos en odontología estética, que es muy común, a mí me pasa casi todos los días, nos vienen pacientes con prótesis defectuosa, dientes, puentes, que no nos gustaron, los tenemos de hace unos años, los tenemos y se ven artificial, al fin y al cabo llevan metal. Nosotros en biodental, por ejemplo, no usamos nada de metal. ¿Qué es lo que ganamos al no usar metal? Que el resultado final es muchísimo más estético. Entonces, en este caso tenemos pacientes con prótesis. Esta prótesis, como vemos aquí, no se ve natural, se ve un diente como sobrepuesto, un diente que no está bien ajustado, y con la odontología estética, nosotros podemos ponerte unos dientes que se miren natural, siempre acompañado de la tecnología, para que esto al fin y al cabo sea como el paciente realmente lo quería tener. Doctor, estoy atenta escuchándole, sobre todo porque hemos visto a varios iguales personas que a lo mejor tienen sus dientes separados, y le quiero consultar, por ejemplo, cuando hablamos de estética dental, usted ha explicado, nos ha compartido algunos de los casos, doctor, haciendo un resumen, doctor, ¿qué es lo que implica esta estética dental? Hay personas que a lo mejor tienen más de 40 años, y a veces se dice, pero ya dicen algunos a esta edad, ¿para qué? No, todavía la vida sigue, doctor, y en este sentido, no solamente te cambia esa sonrisa, sino el estilo de vida, pero también está la parte de salud. Claro, a ver, una cosa, para hablar sobre lo de la edad, que me decís una persona de 40 años, que a esa edad no se quiere, yo tengo más de 40 años, yo siempre me quiero ver bien, quiero verme que mis dientes se me vean bien, o sea, no hay un límite de edad, no importa porque tengamos un año ya con nuestros dientecitos de niño, o tengamos 100 años, hay que verse bien, o siempre tenemos que vernos lo mejor posible. Entonces, nosotros lo que ayudamos, es que tus dientes naturales, con ayuda de tu artificial, dejarlo como realmente queremos, o dejarlos como deberían de ser, para que haya una armonía, tanto en el rostro, en la función, y en la estética de la persona. Todo lo que es odontología y estética, al fin y al cabo, nos levanta la autoestima, todo lo que es odontología y estética, al fin y al cabo, nos hace sentir bien, y todo lo que nos hace sentir bien, siempre hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque todos los días, que al fin y al cabo hay problemas, y si tenés algo que te pueda ayudar a esto, pues tus dientes te pueden ayudar a esto también. Así es, doctor, sin duda mejora muchísimo nuestro estilo de vida, y calidad también, la sonrisa, usted hablaba de sentirnos bien, de tomarnos fotografías, y que no nos dé pena, doctor, abrir la boca, realmente este procedimiento, o este trabajo estético, es muy importante, doctor, siempre, doctor, agradeciendo que usted nos acompañe, me gusta muchísimo, cuando usted viene los días miércoles, porque sabemos que muchas personas, están atentas a este segmento, porque también se trata de educar, doctor, no solamente es, que ustedes vean, cómo es el resultado, sino educación, que usted se cuide, y que tenga un mejor estilo de vida, doctor, muchos me han preguntado, a través de las redes sociales, cómo llegar a Clínica Biodental, bueno, ya saben, que estamos en el edificio Biodental, de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur, nos pueden contactar, a los teléfonos, que tienen que aparecer en pantalla, si no es el 2270, 7256, nos llaman de lunes a viernes, a partir de las 8, nos pueden buscar también, en las redes, ya sea en nuestra website, que es BiodentalNicaragua.com, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, así que, no hay donde perderse, recuerden, la odontología estética, aparte de eso, es algo que se hace, de manera rápida, en cuestión de menos de una semana, puedes tener los dientes, como realmente querías tenerlos, entonces, porque ahora, ayudado de la tecnología, con un tratamiento, que se escanea, y algo que se diseña en la computadora, puedes tener los resultados, de forma inmediata. Así es doctor, y sin duda, Clínica Biodental, cuenta con toda la tecnología, y el equipo médico, excelente, preparado para atenderlo a usted, muchas gracias doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted. Bueno, de esta manera, el doctor nos acompaña, al otro lado del estudio, hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Cuida tu sonrisa, fue presentado por, Clínica Biodental, galardonada con más implantes, realizados en el país.